¿Qué es el ciclo de Dabar? Avanzamos en este ciclo de Dabar, la palabra bien cerca de ti. Hemos iniciado el ciclo de las cartas paulinas. Hoy vamos a meditar en torno a las cartas que Pablo dirigió a la comunidad de Corinto. Corinto, como les decía en el encuentro anterior, Pablo solía elegir puertos, que eran grandes retos de Pablo, para que al sembrar el evangelio allí, que la gente estaba por unos días y después iba a sus lugares de origen, pues el evangelio se pudiese difundir fácilmente. Corinto era una de esas capitales portuarias del Asia Menor. Es entendida como capital política y comercial de Grecia. O sea que era una zona bien interesante para el anuncio. Allí se mezclaba lo que algunos llaman la brutalidad de Occidente y la sensualidad de Oriente. Un desbarajuste incluso a nivel moral, donde el lema era aquí todo vale, todos contra todos en todos los sentidos de la palabra. La fundación de la iglesia de Corinto la hizo Pablo durante su segundo viaje, misionero, que estuvo en Corinto un tiempo, y allí instala y funda la primera comunidad allí en Corinto. Pablo vivió allí en la casa de un hombre llamado Áquila, que compartía su misma profesión, tejedores de carpas de tiendas. Trabajaban durante la semana y el sábado iban a la sinagoga al anuncio de la palabra. Pablo tuvo que enfrentarse a esa situación un poco pagana para que el anuncio pudiese llegar. Allí tuvo Pablo una visita larga, más o menos 18 meses. Por eso les decía en la anterior que la iglesia hoy por hoy está llamada a hacer unos procesos de seguimiento y acompañamiento más serios. Algunos recordamos las experiencias de misión de hace algunos años, donde llegaban 200 misioneros de varias comunidades a un pueblo, tomaban las veredas, alborotaban a la gente ocho días, fogatas, reuniones, misas tan buenas a la iglesia, dejaban una cruz enorme de recuerdo y todos se iban y las llamas se apagaban. Eran misiones muy complejas, porque era alborotar los ánimos, pero no había quien hiciese seguimiento. Pablo da el mejor ejemplo de que no era así. Hay que anunciar y garantizar seguimiento, hasta que las comunidades den los primeros pasitos, uno pueda verificar también sus triunfos, pero también ver las debilidades y saber cómo salir al paso. Por eso estuvo allí 18 meses, año y medio en ese proceso de formación y de acompañamiento a la comunidad de Corinto. Una iglesia bien particular, porque después de que Pablo la funda, en el marco del tercer viaje misionero estando en Éfeso, les va a escribir. En la primera carta de Pablo a los Corintios, la que conocemos como primera carta, hay esta mención. Les pido que revisen lo que les escribí en mi primera carta. Es decir, ¿cuál primera? Si estamos leyendo la primera. Al parecer hubo una primera carta de Pablo que no conocimos, quedó perdida en la historia. O sea, que la que conocemos como primera es la segunda y la segunda que conocemos es la tercera. Allí en ese ambiente de esa cultura griega, Pablo tuvo que enfrentar algo que era propio de la gente de allí. La especulación, la vanidad por el conocimiento, el amor a los placeres sensuales de este mundo. Era una zona donde la moral no tenía nadie conocimiento de ella, todo valía, todo se podía hacer sin redatos de conciencia. Y cómo salir Pablo con el anuncio del Evangelio en una mentalidad tan compleja, tan mezclada de tantas realidades. La primera carta de los Corintios, si quisiéramos definir un tema central, podríamos decir que es una amonestación pastoral que hace Pablo a esta comunidad de Corinto para salir al paso de sus divisiones internas, del desorden en el culto y de la conducta moral que estaban llevando. Pablo en muchas de sus cartas era generoso, parecía un abuelo, pero en otras era radical. Y en el lenguaje nuestro no doraba la píldora, iba derecho, denunciando y exigiendo. Y aquí ha visto en la comunidad de Corinto que aunque habían abrazado el Evangelio, estaban una vez más abrazando las prácticas paganas y ahora Pablo les va a decir por ahí no es. Por eso les va a afirmar mucho cuidado que incluso en las eucaristías que están celebrando, hay eucaristías que les están haciendo daño, porque están marcando divisiones entre ustedes. ¿Cuál era la práctica? Que antes de la fracción del pan, la gente llegaba a hacer un compartido de alimentos y luego pasaban al culto sagrado. Los que eran dueños y amos, pues no tenían horario que cumplir, llegaban temprano, arrasaban con toda la comida y después pasaban al culto. Cuando llegaban los que eran empleados o siervos, también cristianos, encontraban las mesas vacías. Y Pablo les dijo, y la cosa no es así, esto no es para calmar hambres atrasadas. Organícense, porque se trata es de evitar todo tipo de división. Y también sale al paso de algunas conductas morales que no estaban acordes con la exigencia del Evangelio. Esta frase ilumina un poco lo que quería hacer Pablo, darles a entender esto. Una vida errada viene de una creencia errada. Un comportamiento equivocado significa que tengo verdades de fe mal asumidas en mi vida. Y por eso no hay que revisar tanto la conducta, hay que revisar el principio interior que me lleva a esa conducta equivocada. Pablo también les anuncia en esta carta el tema de la cruz. Que era una locura para los judíos. Un escándalo. ¿Cómo es posible que si era el Mesías muriera en la cruz con muerte de pagano? Y para los paganos un crucificado era una tontería. Un muerto más o un muerto menos que nos interesa. Entonces Pablo dice, para los cristianos, la Cristo crucificado es sabiduría de Dios y fuerza de Dios. Un gran evangelio de la cruz que da Pablo en la carta a los Corintios. Nunca fue Dios tan sabio cuando estuvo el Señor en la cruz. Una sabiduría que implicaba la donación y el sacrificio. Nunca fue Dios tan fuerte como en la cruz. Tan fuerte que transforma ese elemento de maldición y de muerte en un instrumento de salvación y de redención para todos. Ahora bien, la segunda carta podemos resumirla con este tema como enseñanza. Es la enseñanza que da Pablo acerca del trabajo arduo y fuerte de los que quieren ser siervos de Dios en la tarea del anuncio. Es una carta menos doctrinal, más pastoral, más cercana. Hay asuntos muy personales que Pablo da en aquello que manifiesta allí, sentimientos, algunas ambiciones espirituales que tenía Pablo. En esa segunda carta, Pablo enseña cómo el que quiera ser siervo de Dios y dócil a Dios tiene que centrarse muy bien en su tarea y en el ministerio encomendado. Por eso la vida cristiana no es una arandela en lo que hacemos o en lo que somos. Es la esencia, como la savia que recorre toda nuestra existencia. La primera carta de Pablo se escribe más o menos hacia el año 55, estando Pablo en Éfeso. La segunda carta se escribe más o menos hacia el año 56, estando Pablo en Filipos. Estando en otra ciudad, acompañaba y hacía seguimiento a las comunidades que él ya había creado. Ese aspecto epistolar la iglesia la ha conservado por todos estos siglos, cuando hay cartas apostólicas de los papas, cuando hay elementos doctrinales en una encíclica, cuando hay elementos pastorales en una exhortación apostólica. Por eso lo de los papas de turno siguen dando continuidad a esa usanza del apóstol Pablo, acompañando sus comunidades. Pablo tuvo en estas cartas que salir al paso de una crítica que le hacían, y era un tema llamado los idolotitos. Los idolotitos eran carnes que los paganos ofrecían a los dioses de ellos, y luego esas carnes iban al mercado a menor precio. Pablo muchas veces compró esa carne porque era más barata, y mucha gente lo acusó diciendo, Pablo, tanto que molesta que seamos fieles, y ahí come idolotitos dando culto a los dioses paganos. Pablo no lo hacía por dar culto, sino porque era barata, pero Pablo sale al paso con esto que a todos nos ilumina. No estoy haciendo las cosas mal, pero si con ese acto los escandalizo, entonces lo dejaré de hacer. ¿Qué quería decir Pablo? A veces nosotros sobramos con buena intención, pero si puede dar algún viso de escándalo, es mejor dejarlo de hacer, y no perseverar en eso porque es que yo tengo la cociencia tranquila, Padre, y lo voy a seguir haciendo. Pero si es motivo de escándalo, revise, porque la sola apariencia de escándalo puede hacer que otros bajen la guardia en su fe. Si quisiéramos hablar de ideas centrales en cada una de estas cartas, pues podríamos resumirla en las siguientes para ir sintetizando. En la primera carta de los Corintios hay un énfasis en la unidad de la iglesia local, una unidad que tiene que ser real, afectiva y efectiva. Afectiva por comunión de personas y efectiva porque es la misma doctrina la que traza la unidad. No significa que todos tengan que caminar igual y vestirse igual, sino que tengan los mismos principios de fe. Porque Pablo va a resaltar más adelante, aunque es un solo espíritu, hay diversidad de carismas y diversidad de ministerios, y cada uno aportando, según el don recibido, favorece el crecimiento de la iglesia, pero donde la unidad nunca se vaya a ver fraccionada. Segundo Pablo insiste en la primera carta de los Corintios, como la santidad de la iglesia es parte del cuerpo de Cristo. Así la ha entendido la tradición bíblica y lo conserva la tradición teológica hoy. Cristo es la cabeza, la iglesia es el cuerpo. Lo que siente la cabeza lo siente el cuerpo, el cuerpo hace lo que la cabeza ordena. Por eso no podemos separarnos y por eso esperamos la resurrección, la glorificación, donde está Cristo cabeza, y espera llegar también el cuerpo que es la iglesia. La segunda carta de los Corintios podríamos resaltar dos ideas centrales. La primera es cómo tener información sobre la obra de Cristo siempre se hace a través de la experiencia de otros. Entonces, en el corazón de Pablo estaba toda la experiencia de fe de Jesucristo. Leyendo a Pablo, leyendo su vida, se conocía al Señor. Y Pablo no era el sobrador que fue en la tradición judía, pero sí decía, si quieren imitar a Cristo, mírenme a mí. Y no lo hacía por sobrador, es que Pablo era un cristiano de mostrar. Y Pablo no tenía ningún reato, ni nada que esconder. Por eso decía, imítenme a mí, si quieren vivir como Cristo nos ha mandado. Yo lamento una invitación para que cada uno pueda hacer una lectura sosegada de estas cartas de Pablo a los Corintios, para que vayamos al paso de los grandes retos que también el mundo contemporáneo nos presenta hoy en un gran Corinto universal. Diversidad de pensamiento, diversidad de prácticas, una realidad moral un poco adversa. Cómo salir al paso para que el Evangelio vuelva a tener sentido y vuelva a tener vigencia en el Corinto de hoy. Gracias por ver el video.